Buen día a todos, como bien decía Paulina, soy profesor del DAC, el Diplomado de Administración de Contrato de la PUC, donde lo que voy a compartir con ustedes básicamente son algunos conocimientos básicamente técnicas sobre la forma en cómo nosotros deberíamos ayudar, o ayudarnos como administradores de contrato o ADC en términos de uso de herramientas de control de gestión, básicamente para poder tener una administración más adecuada de los contratos. Vamos a hacer algunas combinaciones de algunas herramientas y básicamente la idea es que ustedes puedan con esto tener un mayor background sobre este tipo de herramientas, o lo que yo siempre denomino una caja, nosotros en una caja, igual que un maestro, tienen una caja, tiene diferentes... ¿Se escucha? Sí, profesor, sí. Ok, voy a colocar la presentación para que podamos empezar a conversar. Ahí ya la estamos viendo. Sí, vamos a volver atrás para poder darle el... Ok, bueno, el webinar básicamente, como bien les he indicado, tiene que ver con herramientas de control de gestión, y lo que vamos a hacer es hacer una pequeña combinación entre diferentes herramientas. Quizás la mayoría de ustedes las pueden conocer, pero la idea es darle un caso práctico y una forma de uso, que muchas veces uno... Es lo que más cuesta, es poner en ejecución herramientas más que conocer las herramientas. Entonces la idea es ir haciendo ciertos matices, vamos a ir por herramientas prácticas que tienen que ver con contratos de servicio, contratos de construcción, contratos de proyecto, para finalmente ir haciendo unas ciertas combinaciones. Por tanto, lo ideal es siempre partir con... Primero vamos a hacer un pequeño repaso, un pequeño barniz sobre lo que es la introducción a la administración de contratos. Vamos a conversar en unos pequeños slides sobre la dirección de proyecto y gestión de contratos, cláusulas que uno tiene que conocer, y obviamente cuando hay síntomas o aquellas acciones que uno puede ver o actividades que pueden inducir a que un contrato tiene una mala gestión, para posteriormente pasar a técnicas y herramientas de control, que es donde aquí hay una cantidad bien significativa, donde ustedes básicamente lo que pueden ver es, o quizás conocer muchas de estas, pero vamos a hacer un mix entre algunas que son tradicionales y otras que son un poco más de la situación actual, como aquellas que tengan que ver con Lean Management. Bueno, primero que nada vamos a partir conversando sobre el ciclo de vía del contrato. Ustedes deben conocer, o quizás la mayoría puede ser que los que están en este webinar estén interesados justamente en temas de su administración de contratos, y un contrato tiene, en palabras simples, tiene cuatro etapas. Primero tiene una prefactibilidad, una factibilidad, una ejecución y un cierre. Y hoy día vamos a enfocarnos básicamente en la parte de la ejecución, donde nosotros podemos definir que la ejecución del contrato parte en el momento en que un contrato es firmado. Por tanto, uno debería a partir de ese momento empezar con todos los pasos que van asignados a la ejecución del contrato y obviamente a medida que uno va avanzando en el contrato debería hacer el seguimiento y control del contrato, de tal forma de ir manejándolo adecuadamente y obtener el esperable que uno quiere sobre lo que está contratando. Bajo esa misma mirada uno tiene que tener una conceptualización de cuáles son las cláusulas o los tópicos que debería tener un contrato, donde yo le menciono 18, de las cuales usted siempre debe tener en consideración y son las principales y no limitantes en este sentido, pero usted debería tenerlas dentro de lo que deberían ser los puntos que debería tener un contrato para poder ir ejerciendo ciertas gestiones como la duración del contrato, los roles que vamos a ver un poco, vamos a conversar un poco más de la matriz RACI, temas que tengan que ver con seguros, tengan que ver con retenciones, resoluciones de conflicto, que es lo que quizás ustedes puedan conocer bajo el concepto de claims, etc. Bueno, lo importante y la sintomatología que puede tener un contrato, básicamente yo les coloqué algunos puntos aquí, pero generalmente la sintomatología de un mal contrato uno como administrador se va dando cuenta a medida que va avanzando cuando de repente el alcance de las cosas que uno está haciendo en el contrato no es lo mismo que ese contrato, por tanto puede existir alguna deficiencia. Bajo esa mirada uno puede generar ciertos conceptos y aquí aparece el concepto de la discrepancia o los claims cuando efectivamente lo que yo estoy haciendo no lo vemos que es el contrato y por un lado esto también si yo lo ejecuto me puede llevar a que voy a tener en alguna medida que después justificar y esto obviamente puede tener algunas repercusiones no solo tanto en el tiempo, en el plazo como en el costo del contrato. Y aquí hay algo muy importante que lo que da origen a este webinar, que básicamente muchas veces hay faltas de técnicas o herramientas de control sobre el contrato, que eso es lo que vamos a ir conversando ahora y lo que nosotros buscamos básicamente con esto es hacer un test rápido donde uno puede determinar si efectivamente el contrato está con la sanidad que uno debería manejar para poder de esta forma ir armónicamente logrando los objetivos que tiene el contrato. Bueno, vamos ahora a entrar un poco más a la conversación de fondo, que es básicamente las técnicas y herramientas. Yo aquí hay una amplia gama, voy a ir tangencialmente tocando algunas y algunos grados vamos a ir colocando algunos ejemplos. Vamos a partir primero por una definición que es control de gestión. Por tanto, vamos a definir básicamente que la... Primero vamos a definir qué es una herramienta de control. Básicamente significa supervisar el contrato en el entendido o en el concepto que le llaman end-to-end, que es desde el principio hasta el final, básicamente identificando toda la etapa, conversando, trabajando con los equipos. Pero lo importante que uno tiene que tener en claro sobre el concepto de gestión, que el objetivo principal es corregir los errores para poder mejorar la productividad y también planificar de manera óptima las actividades. La gestión lo que busca en términos prácticos y en formas de implementación es poder detectar aquellas desviaciones que están conceptualmente concebidas como debería operar el contrato y cuando yo logro determinar estas desviaciones, yo debo gestionar aquellas mejoras que me deberían ayudar. Y muchas veces quiero gestionar, pero no tengo las herramientas para poder gestionar. Por tanto, lo que vamos a ir conversando tiene que ver en esa línea. Y es importante indicar que el control de gestión tiene que ver con siempre estar supervisando y estar mirando cómo nuestro contrato avanza y finalmente a través de indicadores poder nosotros ir viendo si el contrato va en la línea. Uno tiene que tener siempre el concepto de que lo que no se mide y no se controla no se puede gestionar. Por tanto, puede ser un juego de palabras, pero finalmente tiene que ver mucho con este tema en sí. Bueno, lo primero que vamos a conversar dentro de las herramientas de control que están vamos a conversar un poquito sobre el ciclo de Deming que quizás puede ser muy básico, pero uno siempre tiene que tener conceptualizado que cuando uno administra un contrato tiene que partir siempre sobre el hecho de la planificación donde uno define los objetivos de los procesos y finalmente lo que el cliente espera de mí para después pasar del decir al hacer que básicamente es el concepto del hacer, o sea, materializar aquellas ideas en acciones de las cuales yo después tengo que hacer como buen administrador hacer el seguimiento o lo que llaman la verificación donde yo voy siempre comparando contra un target o contra un objetivo si voy en línea o no voy en línea para finalmente actuar que significa que tengo que ir viendo los resultados de las mediciones que estoy haciendo y esto me va generando el concepto de la mejora continua que básicamente es la definición del ciclo de Deming que muchos de ustedes los pueden conocer como también etapas de control o de administración otro concepto muy importante tiene que ver con el empoderamiento el empoderamiento y como ustedes ven en la imagen ahí hay una persona que está entre medio que está donde marcado con color naranja que básicamente lo que hace es esta herramienta lo que busca en alguna medida es que nosotros deberíamos ser capaces de delegar y también validar a aquella persona a la cual nosotros vamos a nombrar como administrador de contrato de tal forma que esta persona tenga la potencialidad y pueda desarrollar a través de presentaciones o exposición positiva la administración de un contrato esto si bien es cierto puede sonar como una técnica muy blanda y tiene que ver con ese concepto que es una habilidad blanda que en alguna medida las personas que administran contrato deben ir desarrollando de tal forma de poder contar con todos los elementos como bien se indica acá que tengan las herramientas adecuadas para poder tomar la decisión que también tengan información clara para poder en función de esa información hacer la toma de decisiones obtener siempre retroalimentación de aquellas contrapartes y tener siempre una escucha activa que es muy importante desde el punto de vista de poder ir censando y testeando como está el tema y también usar herramientas para ir viendo la evolución de aquellos resultados lo importante del empoderamiento o lo que se considera como empowerment en inglés tiene que ver básicamente con que nosotros deberíamos ser capaces de depositar confianza en aquella persona que va a administrar obviamente siempre guiándolo pero es muy importante desarrollar esta técnica de las personas desde el punto de vista de habilidad blanda voy a saltar estos tres para dar un poco más de velocidad a nuestra conversación porque entiendo que estos tres pueden ser más de uso común o más conocidos por ustedes les voy a hablar ahora un poco sobre la 5S la 5S básicamente es una es una metodología de optimización donde uno que busca mejorar las condiciones de trabajo el ambiente de trabajo y también el tiempo de trabajo y esto básicamente tiene que ver con ser ser riguroso en el término de ser ordenado limpio seguro y lo que busca a través de estas 5S que las vamos a mencionar en forma rápida busca obtener el mejor potencial de las personas desde el punto de vista de lo práctico en las 5S por lo general se practican y como ejemplo se practican mucho en las bodegas de tal forma de que las personas puedan tener los ambientes ordenados si yo tengo un ambiente ordenado yo en alguna medida aseguro que voy a tener menos tiempo en muerte y voy a tener una mejor productividad ejemplo yo cuando me siento hacer un trabajo y si soy un mecánico y tengo una caja con las herramientas en forma ordenada con casillero y sé dónde está mi herramienta cuando estoy al lado del vehículo fácilmente puedo sacar la herramienta y voy generando la ejecución del trabajo y no voy perdiendo tiempo distinto es cuando tengo una herramienta por otro lado del taller y tengo que ir para allá volver después tengo que buscar otra cuestión para otro lado y eso me va generando una pérdida 5S es una metodología una técnica japonesa que básicamente son 5 pasos y obviamente las 5S es porque el primero se llama cherry que es básicamente eliminar o sea yo lo que tengo que hacer es sacar todas aquellas cosas que a mí no me sirvan y en esencia lo que tengo que hacer es votarlo votar lo que no me sirva y dejar mi ambiente lo más despejado posible fíjense ustedes cuando tengan la oportunidad y entren en la oficina de alguien fíjense cómo es el escritorio y se van a dar cuenta si la persona tiene un cierto orden la segunda S se llama aceitón que significa almacenamiento y es básicamente que yo debo colocar las cosas en forma ordenada de manera tal que mi tiempo se optimice y obviamente no tenga algún evento en tema de seguridad puesto que si yo tengo un obstáculo para pasar de un lado a otro finalmente me puedo accidentar el tercer S se llama aceito se llama aceizo y básicamente tiene que ver con la limpieza o sea yo tengo que tener todos los lugares donde estoy ordenado tengo que tener limpio y básicamente esto va generando debería generar un automantenimiento de tal forma de poder yo detectar alguna anomalía y también con esto reforzar los puntos anteriores la cuarta S se llama aceito suit que es normalización que básicamente es respetar las etapas anteriores y mantener como bien indicada siempre los espacios libres para poder nosotros tener la mayor accesibilidad y también el tiempo optimizar el tiempo y la última S que llama cheiseku que es básicamente el respeto que tiene que mucho que ver con la filosofía japonesa del orden sobre las cosas que tiene que ver que en alguna medida yo voy debo respetar el espacio del otro y también debo ser en alguna medida si el otro se cuida yo me cuido y si el otro es ordenado yo soy ordenado entonces hay una filosofía de trabajo esto se practica como les decía mucho en bodega y es una buena es una buena es un best practice a nivel mundial este tipo de de metodología esto que les voy a presentar ahora que tiene que ver con lean management básicamente es análisis de cuello botella que es una forma fácil donde yo puedo identificar donde se produce una obturación con respecto a un proceso generalmente tiene que ver con temas constructivos o temas de fabricación la idea de aquí es poder yo determinar donde está la falla y el eslabón más débil de esta cadena poder mejorarla de tal forma de la obturación que tiene aperturarla aquí hay una técnica que se usa que básicamente se llama el 5-5 o el 5 por qué que se las voy a explicar un poquito más adelante pero uno para cuando logra determinar y súper importante cuando logra determinar un cuello botella en un proceso o una actividad que hace poder atacar ese cuello botella de tal forma de poder liberar el recurso y también los tiempos los tiempos aunque esté aunque esté o muchas veces las personas piensan que cuál es la mayor riqueza y yo creo que la mayor riqueza aparte más que el dinero es el tiempo si uno tiene tiempo claramente puede hacer muchas cosas le voy a presentar otra técnica también que se llama Genba Genba que básicamente también es una técnica japonesa que esta tiene mucho que ver con sacar a los gerentes de las oficinas de la zona de confort y llevarlos donde está la gente que está haciendo la producción o que está trabajando de tal forma de generar dos temas primero generar una visión de cómo el gerente ve a la gente y cómo la gente ve al gerente ¿ya? Otro beneficio que tiene esto es que yo logro entender como gerente y compenetrarme con la tarea y aquí hay una pequeña ayuda de memoria con siete preguntas que la idea es que estas siete preguntas se desarrollen en la medida que yo voy a un lugar un puesto de trabajo y converso con la gente que está en el lugar donde le pregunto ¿qué hará? ¿qué tarea está haciendo? ahora entonces él me debería indicar y se supone que él debería indicarme la forma segura de hacer ese trabajo si hay un proceso estándar para realizar la tarea me imagino que con el conocimiento del área debería ser capaz de también indicármelo ¿estás encontrando problemas mientras realizas la tarea? y esta es una pregunta que ayuda muchas veces a destrabar y a generar las confianzas ¿cuál es la causa del problema? que la persona que está en el lugar la puede identificar de mucho mejor forma y claramente el concepto de pastelero o tus pasteles tiene que ver con esto ¿cómo encuentras la causa raíz del problema? ahí tiene que ver con análisis causal o también puede ser una metodología con el 5-5 o la espina el hichicagua que también es otra metodología de causa raíz ¿cómo puedes resolver el problema? y esta es una pregunta muy importante cuando nosotros le preguntamos a la persona que hace el trabajo ¿cómo resolvería el problema? y si logramos tener una respuesta logramos dos cosas primero resolver el problema y segundo el involucramiento muy importante y a quien puedes contactar si vuelve a tener el problema y ahí justamente el concepto del paseo Gemba significa que yo siempre tengo la política de puerta abierta por tanto si se vuelve a presentar el problema como el gerente que está a cargo o el administrador de control que está a cargo debe ser el primero que debe levantar la mano y decir yo te ayudo vamos a conversar un poquito ahora sobre diálogo de desempeño que también es una metodología de lead management que tiene que ver básicamente con agrupar esto se practica generalmente en unidades productivas o unidades donde existen equipos de trabajo donde básicamente a través de indicadores de gestión o key key nosotros deberíamos con una frecuencia idealmente diaria poder ir viendo cómo fue el día anterior de tal forma de ir revisando tendencias y revisando resultados y finalmente ir buscando mejoras el día con el desempeño tiene que ver básicamente con un concepto de poder generar alineamientos entre las personas para poder tener un mejor performance o un mejor desarrollo desde el punto de vista que si estoy haciendo un contrato o estoy haciendo un proyecto o una construcción esto me permita de alguna forma salir de los problemas lo más rápido posible esta actividad generalmente dura más de 15 minutos y como ustedes ven en la imagen se usa se usa un tablero donde hay un moderador que va haciendo el seguimiento y va anotando el resultado de los indicadores diariamente cuando existe algún tema no resuelto que no se va a resolver en esta reunión se coloca en un tablero de compromiso donde se coloca la actividad la fecha del responsable y cuál sería el resultado esperado y cuando hay un tema un poco mayor dentro de los desempeños se usa una técnica también de Lean Management que se llama RDP o resolución de problema de tal forma de poder determinar cuál es la causa raíz y atacar la causa raíz de esta forma para poder nosotros obtener una mejora continua con respecto a el contrato o la actividad de construcción que estamos haciendo lo que les explicaba recién cuando generalmente uno para buscar causas raíes usa algunas técnicas esta es una de las técnicas más usadas en Lean Management que tiene que ver con el 5-5 que básicamente es un método interrogativo donde uno se va haciendo se va haciendo la pregunta cada vez que surge alguna necesidad y cuando ya la última la última pregunta no tiene una respuesta usted llegó a lo que le llama el road cause que básicamente es la causa raíz y ese sería justamente el punto que hay que atacar como ejemplo aquí yo les coloqué uno que dice la máquina la máquina no arranca y la pregunta es por qué no tiene batería por qué por qué se ha descargado la batería es que las luces estuvieron encendidas durante horas con el motor apagado y por qué estuvieron encendidas no hubo ningún sonido de alarma ni ningún ningún aviso del tablero y por qué no hubo alarma el sensor falló y por qué porque el sensor nunca fue reemplazado ahí acabamos de encontrar la causa raíz de por qué la máquina no arranca entonces yo conecto la primer el primer problema con la última respuesta y obtengo que básicamente si cuál es qué es lo que tengo que corregir en este momento cambiar el sensor si cambia el sensor la máquina va a arrancar ahí acabo de encontrar cuál es la causa raíz del problema esta técnica es súper fácil súper sencilla lo importante es siempre hacer la pregunta correcta y cuando usted ya no tenga la respuesta sobre esa pregunta encuentro la causa raíz y usted sobre esa causa raíz tiene que empezar a gestionar aquellas necesidades de la actividad que deberían buscar la mejora continua les voy a conversar un poquito ahora sobre el last planner last planner básicamente también es un elemento de list management que significa el último planificador esto generalmente se usa en temas de construcción porque es una metodología que lo que busca en alguna medida es reducir los plazos los costos y la mejora de calidad y seguridad en las obras esta técnica o este este concepto que como se usa mucho en temas constructivos tiene mucho que ver con un trabajo colaborativo donde como usted ve en la imagen se juntan todos los equipos multidisciplinarios y tiene básicamente cinco etapas donde la primera etapa se llama planificación maestra y ahí lo que hace se hace básicamente es identificar todos los hitos principales que están asociados al proceso constructivo pero aquí la importancia que tiene es que solamente se consideran los trabajos terminados nunca parciales o hipótesis siempre son sobre hechos reales y terminados por tanto es una planificación maestra después la segunda fase del last planner que se hace con dos o tres meses de anticipación al momento de empezar con la ejecución se hace a través de un consejo que se llama pool session que básicamente uno coloca los hitos y las restricciones y esto se hace como le explicaba la imagen con un equipo multidisciplinario donde participan en todos inclusive hasta los contratistas directos que están relacionados en los avances productivos puesto que como esto tiene que ver con un tema constructivo hay partidas y las partidas generalmente van concatenadas unas con otras y esto hace que el avance tiene que ser en forma grupal aquí es un trabajo desde el punto de vista colaborativo muy importante la fase tres es un análisis de las dos anteriores donde se buscan analizar los posibles inconvenientes y obviamente buscar las soluciones para seguir avanzando en la fase cuatro nos encontramos básicamente con un trabajo que es un trabajo de seguimiento donde semanalmente se hace la revisión de los compromisos o las promesas que se hacen y estas promesas tienen que ver básicamente con partidas que van de la mano una con otra y que finalmente se van apalancando y la quinta fase básicamente tiene que ver con el learning o el aprendizaje uno siempre siempre tiene que considerar que de todas las actividades que hace tiene que sacar alguna lección aprendida es muy importante entender el concepto de lección aprendida puesto que puesto que ahí está la mejora continua y también el poder ayudarnos en los próximos contratos en los próximos proyectos para poder evitar y minimizar los errores conceptualmente y como lo mismo que estábamos hablando lo que yo lo que se necesita o que se debería básicamente lo que yo les mencionaba recién tener un plan maestro donde uno identifica lo hito y establece los compromisos del proyecto está el plan de fase donde básicamente hay un programa de flujo y uno tiene que centrarse en la entrega y básicamente como les explicaba tiene que ver mucho con un trabajo colaborativo después hay un hay un seguimiento de lo que es semanal donde yo puedo no voy o hice y tiene que ver básicamente con el plan de make it ready que es anticipar y identificar aquellas restricciones aquellos problemas que yo voy a tener para poder colocar antes las soluciones planes semanales que tienen que ver justamente con las promesas que yo hago y el aprendizaje donde aquí aparece un indicador que se llama PPC que aquí se los voy a mencionar un poquito más adelante pero básicamente es una métrica que busca identificar el porcentaje entre lo que yo digo que voy a hacer lo que realmente hice y lo que digo que voy a hacer básicamente dividir un real por un programado y obtener un porcentaje de avance bueno las planes como bien se los indicaba tiene que ver con una forma colaborativa entre los trabajadores que intervienen en el proyecto tienen que tener la capacidad de ayudarse y soportarse unos con otros en forma eficiente sin el egoísmo y obviamente buscando buscando lo que se llama el bien principal que es obtener y terminar el proyecto dentro del plazo que está establecido de tal forma de poder de esta forma tener un entregable a aquellos dueños o los shareholders que están asociados dentro de esto y básicamente nosotros tenemos que contestar dos preguntas que necesitamos para realizar nuestro trabajo y con qué medios contamos efectivamente tenemos todo lo que nos facilitará llegar a buen puerto y finalmente tener todo esto bajo control existe un plan de actividades diario que se define y cómo se va a ejecutar y estas se diferencian a través de colores y por tanto ustedes se pueden haber fijado que en las construcciones siempre hay gente que tiene un casco de un color y un casco de otro color entonces depende si es mecánico perdón si es eléctrico si es carpintero si es movilista o si es el jefe de obra entonces los cascos en alguna medida pueden dar una cierta jerarquía pero también lo que hacen hacen un ordenamiento con respecto a dónde están las personas trabajando dentro de la obra para también saber si efectivamente ellos están utilizando el tiempo en forma correcta ¿ya? la forma de medir un last planner que tiene que ver con el porcentaje de partes cumplidas que es lo que se llama PPC que era lo que yo le explicaba básicamente que es tomar el real de las actividades y dividirla por el programado y con eso usted obtiene un porcentaje claramente las actividades deben estar dentro de una línea de tiempo y yo debería poder determinar que a los 6 meses yo debería llevar si la obra dura 12 meses vamos a hacer algo simple si la obra dura 12 meses y yo voy el mes sexto yo debería a lo menos llevar el 50% del avance de la obra bajo esa mirada y si en vez de llevar un 50% yo llevo un 40% significa que estoy atrasado si llevo un 60% significa que voy adelantado y que puedo en alguna medida terminar antes de la obra y quizás si es que tiene algún premio puedo también obtener el premio con respecto a el término anticipado de la obra importante de esto es que lo que busca este ratio del PPC es poder identificar cuando hay una falta de coordinación entre las partidas que lo que yo les mencionaba que de repente hay un desfazo un atrase cuando hay un bajo rendimiento de la obra entonces hay una partida que va más atrás de la otra y yo necesito que en este caso para instalar unas ventanas de aluminio el yesero y el pintor ya hayan terminado pero si ellos no terminan yo no puedo instalar la ventana porque si la instalo antes que ellos finalmente van a dañar el trabajo entonces hay una concatenación entre las actividades y esto nos permite ir haciendo esa sincronía ¿ya? ahora lo importante si sabes en qué estás fallando en un proyecto puedes solucionarlo que es la última frase y tiene que ver justamente con eso poder identificar poder saber dónde está la causa raíz y ahí yo también podría usar si logro identificar puedo usar nuevamente la técnica bueno puedo identificar pero en el cuello de botella puedo usar la técnica de los cinco por qué o si ustedes conocen otra técnica como Ichikawa también puede ser utilizada pero lo importante es que ustedes pueden usar metodologías para poder determinar en una forma precisa si efectivamente hay temas no resueltos dentro de este mismo concepto de management está lo que se llama look ahead look ahead significa que yo tengo que anticiparme varias semanas y con eso yo puedo identificar cuáles deberían ser los problemas y dar forma de poder anticiparlo si yo soy capaz de tener look ahead bien identificado yo lo que voy a hacer en alguna medida es minimizar las pérdidas de tiempo y podría incluso identificar cuando tengo necesidades de materiales y puedo necesitar que mi proveedor llegue antes o quizás mi proveedor va a tener un problema y puedo tomar una decisión de cambiar a otro proveedor eso es lo importante de tener la mirada hacia adelante o look ahead que significa dentro de este concepto de lead management el tema de las planes bueno finalmente para pasar a otra técnica y poder explicarles tenemos beneficios muy tangibles y dentro de los que yo puedo destacar tiene que ver con que a través del PPC yo puedo básicamente definir cuáles son los rendimientos reales también puedo buscar los compromisos de mejora de los procesos y mayor control y tranquilidad en lo que se está ejecutando como conceptos básicos de esta metodología que me tomó un poco más de tiempo porque es más extensa para explicarles libro de obra otra técnica que básicamente ustedes como administradores de contratos siempre deben usar que es donde uno va registrando todas aquellas novedades y por tanto libro de obra que libro de obra es una extensión del contrato por tanto todo lo que yo escriba ya sea en forma manual o en forma digital como existe en otros lugares que le llaman LOT que es libro de obra digital es forma parte integral del contrato por tanto es una muy buena forma de poder gestionar cuando yo necesito algo o también asumir compromisos o pedir compromisos sobre la administración del contrato cronograma el contrato básicamente lo que ustedes conocen o que también tiene mucha similitud con carta can donde aquí lo importante es poder definir fecha de inicio fecha de término aquellas actividades que se van concatenando aquellas actividades que van en paralelo y finalmente poder ir haciendo los avances de acuerdo a las necesidades que tiene el mandante para poder utilizar correctamente los recursos que se me asignan aquí un ejemplo práctico si yo tengo una holgura de dos días y se traza una actividad la actividad en el programa no se va a ver impactado puesto que tengo esta holgura pero por el contrario si el impacto es de cuatro días y yo tengo una holgura de dos claramente lo voy a impactar por tanto es siempre importante poder determinar qué espacio o qué rutas críticas que tengo yo dentro de un cronograma para no poder para no impactarlo y esto tampoco se traduzca en finalmente mayores costos y mayores tiempos por eso es importante como técnica tener un cronograma un cronograma en función a lo mismo uno con uno en estos mismos cronogramas uno hay algo que le llaman las curvas S que quizás algunos de ustedes las conocen que en términos prácticos lo que hace la curva S es poder determinar cómo estamos con respecto al tiempo y a los costos por tanto cuando nosotros logramos bajo este concepto que el resultado sea positivo estamos generando un superávit ¿qué quiere decir eso? que podamos terminar antes y con ahorro y por el contrario cuando este concepto tiene un signo negativo significa que nosotros vamos a generar un mayor gasto y finalmente vamos a tener que estar dando explicaciones cuando en términos generales uno no tiene variación de costo variación de cronograma básicamente la curva S se transforma en una superposición entre los análisis de lo que yo debo ir cumpliendo que es básicamente una curva acumulada y después tengo que ir superponiendo otra curva también acumulada pero con respecto al real y ahí yo puedo determinar si voy a terminar en tiempo dentro de lo que se me está estipulando como avances del contrato algo algo muy similar pero super importante que el cronograma tiene que tener tiene que tener una base desde el sentido que si yo tuviese algún atraso debo buscar la forma en como yo mejorar el atraso y aquí gráficamente lo que me muestra esta actualización de las curvas tiene que ver con que yo tengo que hacer lo necesario o quizá definir mejores rutas de tal forma de poder apegar o apegarme al programa y por qué es importante tener un tipo gráfico de esto porque básicamente uno va mirando en forma más visual y también es más fácil también para poder explicar a las más personas de las cuales yo necesito obtener su colaboración para ir avanzando básicamente tiene que ver en la misma línea y esto se usa mucho en temas de construcción donde si yo logro un avance temprano claramente genero una holgura pero si tengo un avance tardío voy a también generar un problema y este problema me puede significar también que voy a tener que sumar recursos no solamente de materiales sino que también voy a tener que sumar recursos de personas y eso también tiene un costo que por eso es importante ir haciendo el control de gestión sobre este concepto les voy a hablar ahora rápidamente sobre una técnica que se llama Boutai que el Boutai tiene que ver con un concepto más de análisis de riesgo donde yo debo a través de identificación de las causas poder ver cuáles son las consecuencias y yo lo que hago es atacar las causas para poder minimizar las consecuencias un ejemplo rápido de esto es ¿qué pasaría si se escapa un tigre? ¿por qué se escapa un tigre? causa probable la puerta no es suficientemente fuerte el tigre la empuja y puede salir o el guardia deja la puerta abierta y básicamente el tigre también va a salir entonces ¿qué podría pasar si pasa esto? podría matar a un miembro del público porque en un circo un show sale o podría matarse al tigre si es que sale el tigre y efectivamente alguna persona o el cuidador va a tener que sacrificarlo si yo logro colocar en las causas controles antes de yo podría evitar las consecuencias ejemplo si la puerta no fue suficientemente suficientemente fuerte cerrada yo podría colocar algún mecanismo de cierre que me asegurase que finalmente aunque la empujaran no se va a abrir o que el guardia deja la puerta abierta y ahí yo también podría tener una doble reducción si yo atacase las consecuencias perdón las causas lo más probable es que yo minimizo las consecuencias por tanto cuando yo veo riesgo debería lograr identificar primero cuál va a ser el evento y a función del evento determinar las causas y ver cuál es el impacto desde el punto de vista de las consecuencias matriz RASI básicamente matriz RASI tiene que ver con un concepto de poder identificar cuáles son los roles y responsabilidades de las personas esto es muy importante porque generalmente se confunden y cuando hay confusiones se empiezan a producir dualidades de interpretaciones o dualidades de instrucciones uno aquí es muy importante considerar que si algo no se considera o no se asigna alguien con alguna tarea de responsabilidad puede generar una especie de conflicto después en el tema de la administración una matriz RASI tiene esta forma básicamente uno tiene las actividades que las listas hacia abajo y tienen los roles y por cada actividad siempre debe haber una R siempre ¿por qué? ¿por qué? porque la R es la persona o el grupo de personas encargadas de hacer el trabajo se encarga de que todos los detalles y le entrega en plazo la R es aquella persona que ejecuta y la A es aquella persona que verifica que la persona que tiene que hacer el trabajo lo haga la persona que es consultada básicamente son aquellas personas que son del ámbito un poco más técnico o que tienen más conocimiento y que uno hace preguntas más técnicas y la persona informada es aquella que solamente se necesita saber que la tarea se está ejecutando o quién la va a ejecutar sin tener ningún grado de responsabilidad y tampoco de decisión aquí un ejemplo básico de una RASI donde básicamente esta es una herramienta que se usa en una reunión que se llama COM que es el kick-off meeting reunión muy importante que se hace siempre y debe hacerse siempre antes del arranque del contrato entre las partes contratadas y el mandante de tal forma de poder en esa reunión determinar aquellas necesidades de quién hace qué y también aquellas cosas que son importantes tener claras como los alcances las garantías los recursos y básicamente todo lo que se necesita para que el contrato se pueda desarrollar de una forma correcta voy a hablarles ahora sobre los KPI que muchos de ustedes quizás ya los conocen y en sus empresas puede ser un elemento no solamente de control de proyectos de contratos y también puede ser también un elemento de gestión personal sobre sus actividades bueno básicamente un KPI es un indicador que es algo vívido en el sentido de que uno lo tiene que ir alimentando y ese KPI debería ir entregando algunas tendencias o alguna mirada y un KPI básicamente se construye a través de una metodología que se llama SMART que tiene que ser específico medible alcanzable relevante y temporal bajo esa mirada el KPI no puede ser no puede ser construido como algo que no tenga este concepto porque finalmente si no es apuntado a lo que yo necesito voy a estar midiendo algo que finalmente no me va a servir y yo necesito gestionar y cuando yo gestiono controlo y cuando controlo tengo un número y si este número me habla correctamente yo puedo lograr el mejor rendimiento del contrato desde el punto de vista SMART específico dice que se elige la información precisa cuando es medible significa que tiene un número o que tiene alguna forma en que yo podía cuantificarlo alcanzable significa que no es una ideología o algo que yo no lo voy a poder en alguna medida materializar relevante tiene que ver que es importante para el desarrollo y temporal que tiene que analizarse de acuerdo a un periodo de tiempo por tanto para hacer un KPI primero tenemos que saber qué es lo que queremos medir cuál es la frecuencia con que lo queremos medir qué queremos qué control queremos generar con esa medición a dónde queremos mover el desempeño de esta medición y de acuerdo a los resultados ir haciendo la mejora continua que también esto es una parte como lo hablamos al principio del ciclo de Deming también forma parte de las técnicas que se van conjugando unas con otras aquí les traje un pequeño balance scorecard que conceptualmente un balance scorecard es una acumulación de diferentes KPI donde básicamente uno hace un modelo de indicadores que uno le va haciendo un seguimiento donde uno hace una definición del área el pilar estratégico al cual apunta el KPI la fórmula la unidad frecuencia target target básicamente es el número que yo quiero llegar y después yo voy haciendo una medición mes a mes de acuerdo a la frecuencia que se me indica que en este caso son mensuales y voy viendo cómo se van comportando obviamente que aquellos que tengan un comportamiento que están rojos pero van dando una tendencia a que van a pasar verde tengo que seguir monitoreando y apoyándolo y aquellos que en alguna medida definitivamente no logran el objetivo tengo que parar puedo hacer un RDP puedo hacer un 5 por qué o puedo hacer otra técnica de análisis causal de tal forma de buscar la mejor y corregir aquí un poco más limpio y aquí un KPI básicamente de lo que yo les explicaba que tiene que ver con poder identificar cómo va este KPI en este caso puntual el KPI fue mejorando y si ustedes se fijan hay una explicación abajo donde indica por qué el KPI aún no logra su porcentaje pero sí tiene una tendencia a la mejor otro ejemplo de KPI como ustedes pueden estar mirando ahí tiene que ver básicamente con la forma y esto tiene que ver con KPI de reunión de arranque boletas de garantía verificación de documentos validación del decreto 594 muy importante para aquellas personas que trabajan y tienen contratos en faena donde tenemos el 594 tiene que ver con en realidad se llama decreto supremo 594 que son las normas higiénicas básicas para poder trabajar en sitios remotos de tal forma de que esto tenga un cumplimiento legal algunas otras formas de mostrar KPI que básicamente uno siempre va midiendo contra un target en este caso la línea naranja es el target de cada uno y como ven la línea azul va mostrando la evolución lo importante de los KPI o de tener un cuadro de mando es poder ir viendo cómo el número se va comportando cuando el número va en la tendencia de lo que yo necesito me pregunto y me comparo con el anterior y si voy a una tendencia positiva me pregunto ¿qué hice diferente para lograr esto? y si voy a una tendencia negativa me tengo que preguntar ¿qué estoy haciendo mal? porque finalmente no estoy logrando el objetivo cuando el KPI va hacia arriba yo lo que tengo que hacer es ir acompañando ir acompañando y dando soporte y cuando va hacia el lado negativo tengo que hacer análisis análisis técnicas de análisis de causa rey finalmente para poder dejar espacio a lo que viene dentro de este webinar compartir con usted una best practice que básicamente tiene que ver con que el 70% del tiempo de un administrador de contrato debe estar en el campo cuando yo hablo del campo me refiero que debe estar en terreno donde él sea capaz de poder ir revisando el cumplimiento de los hitos cumplimiento de los entregables ver cómo están con respecto a costo y presupuesto revisar presupuestos de contrato versus el proyecto cumplir o verificar los cumplimientos de los plazos importante siempre tener el concepto de las boletas de garantía porque ante un evento no deseado o un término de contrato anticipado yo debería tener como administrador de contrato algo en que resguardarme de tal forma de poder contratar nuevamente otro autocontratista para poder tomar y terminar el trabajo y otra variable importante del contrato por lo general un administrador de contrato debe tener algo así como lo que les estoy mostrando un dashboard que lo que hace el dashboard en palabras simples es poner diferentes indicadores de lo que yo quiero medir que me ayude a la toma de decisión y finalmente al control del contrato si yo soy capaz de poder medir el performance de un contrato de acuerdo a las técnicas que yo voy usando de mi caja de herramientas lo más probable es que mi contrato va a estar dentro del plazo el tiempo y dentro del esperable que en este caso tienen los dueños los 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 dependiendo del lugar o la mirada donde se esté gracias por la asistencia y no sé ahí Paulina yo tenía ese último slide muchas gracias Rodrigo por tu presentación muy interesante nos llegaron algunas preguntas que te las envié por interno mientras te invito a revisarlas y mientras tanto invito al profesor Humberto Gaete para que nos cuente algunas palabras del diplomado en administración de contratos él es el jefe de programa profesor Humberto se encuentra por ahí no puedo abrirme indica déme un segundo vamos a revisar su perfil porque tendría que tener el perfil de confinción para que pueda compartir denos un segundo por favor mientras tanto si quiere profesor Rodrigo se las envié por interno si las puede revisar o si quiere se las leo y las comenta mientras solucionamos el tema con el profesor Humberto buenos días primero Humberto no voy a acceder ¿me puedes liberar la pantalla por favor Rodrigo? muchas gracias Rodrigo entonces conocemos al profesor Humberto primero va a darnos sus palabras y luego el profesor Rodrigo nos contesta las preguntas buenos días mi nombre es Humberto Gaete soy profesor y jefe del programa el diplomado de contrato este diplomado de contrato ya hay más de 35 versiones y quiero mientras Rodrigo prepara sus preguntas la respuesta a sus preguntas quiero hacer una pequeña presentación de qué significa este diplomado qué versiones estamos dando etcétera etcétera esto es en realidad la carátula del díptico que nosotros tenemos y da un fundamento por qué se hace este diplomado de contratos a la larga siempre estamos en contrato en la mañana cuando nos levantamos y nos duchamos tenemos un contrato con el servicio de gas o que nos calienta el agua con las calderas del edificio que hay una prestación de servicio cuando tomamos desayuno hemos hecho un contrato cuando compramos las cosas para el tomar desayuno etcétera etcétera nos subimos un transporte público privado tenemos un servicio de mantenimiento hay un contrato por medio siempre estamos llenos de contrato entonces bueno aquí da un fundamento obviamente que no lo voy a leer ahora pero básicamente es para entender por qué hacemos este diplomado ¿a quién está dirigido este diplomado? básicamente a profesionales que administren o participen en la administración de proyectos o contratos dentro de una organización una cosa es administrar un proyecto que tiene varios contratos y otra cosa es administrar un contrato que es parte de un proyecto sobre todo cuando hay contratistas si es un EPC un Engineering Compras Procurement y Construction ¿no es cierto? va a depender mucho de en qué tipo de contratos estén de qué tipo de contratos estén de servicios o de construcción o de bienes ¿no es cierto? es un poco distinto profesionales que aceptamos nosotros generalmente hemos tenido todo hay hasta médicos de repente que administran cosas y necesitan tener herramientas para esto administradores jefes encargados de contratos gerentes jefes de operaciones jefes de planificación y control de proyectos jefes de riesgo en proyectos profesionales encargados de estudio propuesta coordinador de obras etcétera ¿qué es lo que logramos con este diplomado y con los contenidos que les voy a mostrar ahora distinguir, reconocer y aplicar los fundamentos básicos en la formulación de contratos diseñar procesos de contratación y administrar el contrato y sus eventuales convenios estas son las cosas que vieron con el profesor Rodrigo recién básicamente es eso entender qué herramientas podemos ir ocupando para este tipo esta es la estructura curricular del diplomado tenemos seis cursos de los cuales cinco generan créditos el primer curso se llama marco legal para el diseño de contratos este es un curso muy importante si ustedes se fijan tiene solo 24 solo este ramo tiene 24 horas es dado por un doctor en derecho el profesor Marcelo Barriento abogado con mucha experiencia en contratos después el curso dos tiene dos componentes si ustedes fijan siempre son paquetes de 24 horas gestión del riesgo de contratos van a definir una matriz de riesgo inherente riesgo residual de definir cómo vamos a mitigar los riesgos etcétera estrategias de negociación tenemos dos profesores aquí que hacen este módulo indistintamente Javier Sallé que tiene mucha experiencia y Carolina Larraín después el curso tres también tiene un componente muy importante que es gestión de costo y cronograma o sea tiempo aquí vamos a ver todo lo que es los costos directos costos indirectos del contrato qué impacto tienen los costos indirectos el determinarlo para en caso que haya una paralización de un contrato qué se le debe pagar al contratista etcétera etcétera o al mandante el kick-off meeting que es una reunión importante aquí esta reunión está directamente relacionada con el curso seis que es el taller final ya les voy a explicar lo que es el taller final el curso cuatro tiene gestión de procesos de contratación y licitación que lo ven de 24 horas también este es un ramo muy importante lo ven con la profesora Sonia Santibáñez ella es ingeniera civil de la Chile y además es abogada tiene los dos títulos tiene muchas ella le ha tocado trabajar en diplomados en proyectos de minería en proyectos de autopista en proyectos de aguas en empresas de agua etcétera el curso cinco gestión de contrato y solución de controversa que tiene dos elementos ejecución del contrato dieciséis horas que esto lo ven con Rodrigo o con el profesor Mario Salmona y gestión de controversas con la profesora Marcela Radovich también que es una abogada litigante que tiene mucha experiencia en cómo se las distintas herramientas que se ocupan para controversia y al final está el taller integrado este taller integrado es muy importante porque a la larga suma se les pide a los alumnos que traigan un contrato cualquiera que tengan acceso a un contrato que se haya hecho en los últimos cinco años y literalmente lo desmenuzan primero lo agarran desde el marco legal si se cumplieron todos los plazos si se cumplieron todas las normas legales de acuerdo a la ley chilena simplemente apuntar a la ley chilena después se ven se hacen el análisis de riesgo de ese contrato se entrega cuáles estrategias de negociación se ocuparon no se podrían haber ocupado cuáles son los costos reales que se ocuparon del contrato cuál es el cronograma que se hizo las distintas herramientas de graficación de los cronogramas y los costos y en este kickoff ya empezamos a preparar el taller final después viene la gestión del proceso de contratación y licitación se les enseña a hacer lista de chequeo para hacer bases de licitación por ejemplo ustedes saben que en el contrato de la construcción del aeropuerto de Santiago cuando llegaron las bases de licitación y la gente empezó a preguntar se llegaron a hacer más de dos mil quinientas preguntas usted comprenderá que para que un contrato un proyecto una base de licitación tengan dos mil quinientas preguntas porque algo falló mala reacción del contrato perdón de la fase de licitación y por último ejecución perdón en el taller en el taller integrado se incorpora todo esto se le da una radiografía completa al contrato que ustedes ponen nosotros lo ponemos que ustedes tengan acceso a él un alumno y todos estos son trabajos en equipo notas individuales son muy pocas siempre son trabajos en equipo normalmente estamos haciendo ocho equipos de seis alumnos normalmente son cuarenta y ocho alumnos los que están llegando cincuenta alumnos este taller final es el que marca una diferencia y sería contra otros programas de la competencia el taller es muy exigente pero es muy facilitador Confucio dijo hace dos mil quinientos años atrás lo que vi lo entendí lo que vi lo olvidé lo que hice lo aprendí esa es la idea del contrato final del dar una radiografía completa integradora a este a este contrato que ustedes presenten aquí está el equipo docente obviamente está en la página web no se los voy a leer ahora cada uno de ellos hace distintas asignaturas son gente de experiencia en el mercado actualizada el caso mismo Rodrigo de hecho está en Antofagasta ahora trabaja ya y vive de esto de administración de contratos requisito título profesional licenciatura equivalente y básicamente tener idealmente dos años de experiencia laboral ¿por qué se pide una experiencia laboral en el área de contratos? porque al trabajar en equipo uno tiene que tener soporte tiene que hacer soporte saber escuchar y saber proponer también ¿cierto? y no partir de cero este diplomado que son 128 horas cronológicas comienza el primero del próximo año el 11 de marzo clases viernes y sábado viernes en la tarde 18-22 y sábado de 9-13 horas el otro la versión 39 comienza el 6 de junio del 2022 en formato de lunes y miércoles 18-22 entonces uno puede elegir qué tipo de formato va a querer y la versión 40 comienza el 12 de agosto todos estos terminan antes de enero son más o menos cinco meses que dura el diplomado en estos paquetes los tres van a ser dos van a ser por Zoom completamente y otro va a ser algunas clases presenciales va a depender de los alumnos de donde son etcétera antes de terminar quiero hacer algunas reflexiones respecto a nuestro proceso educativo como universidad católica y en particular como educación profesional de la escuela de ingeniería si te rindes cuando las cosas comienzan a poderse difíciles nunca lograrás nada que valga la pena yo creo que ahí siempre hay que dar el esfuerzo máximo la lógica japonesa dice si alguien puede hacerlo significa que yo también puedo hacerlo si nadie puede hacerlo significa que debo ser el primero y nuestra lógica muy latina dice si alguien puede hacerlo que lo haga él si nadie puede hacerlo ¿por qué tengo que hacerlo yo? eso tenemos que cambiar cuando entramos a contratos profesionalmente o a proyectos o a cualquier área profesional siempre tenemos un lastre siempre tenemos algo que nos impide salir a flote o estar más liviano votemos muchas paradigmas que tenemos y los diplomados en general ayudan a eso porque entregan herramientas prácticas el que aprende aprende y no practica lo que sabe es como el que hará y no sienta los diplomados son en función de eso quien quiere hacer algo encuentra un medio quien no quiere hacer nada encuentra una excusa fíjense que nosotros hemos tenido varios alumnos en los últimos tres años que incluso cuando ya se liberaron los recursos para los retiros del 10% hay gente que ha ocupado con una inversión el retiro no digo que esto es lo que hay que hacer pero solamente les quiero dar significado a lo que está haciendo la gente hoy día estos diplomados en general tienen matrículas de 45 o 50 alumnos y son tres veces al año aquí está una cláusula que es de la vida cuando uno aprende y aprende el conocimiento nos permite ser mucho más libres y tomar buenas decisiones y esta es la última que les quiero mostrar que el valor personal de un sujeto hombre o mujer es el conocimiento más la habilidad multiplicado por la actitud el conocimiento es un elemento que se suma a la habilidad C más H la gracia es tan como yo multiplico esa actitud cuántas personas tomamos y el problema es que el conocimiento y la habilidad se venden en el mercado ustedes pueden contratar a alguien que los entrene pero la actitud no la venden en ninguna parte y ahí tenemos un problema entonces dónde comprarla está en nuestro interior tal como la felicidad está hacia el interior nuestro uno no puede comprar la felicidad tiene que mirarse hacia él ser feliz con lo que tiene y con lo que puede lograr hacer y ir avanzando ¿bien? así que muchas gracias por este tiempo que me dieron para explicarles un poco el formato de este diplomado en las distintas versiones que tenemos para el próximo año dejo ahora al profesor Rodrigo para que vaya contestando las preguntas muchas gracias gracias profesor Humberto Paulina ¿me podía ayudar con las preguntas? ¿las voy oyendo? sí por supuesto por favor pregunta de Felipe Zambrano ¿qué puedo hacer cuando sistemáticamente los contratos están retrasados por causa del mandante? por ejemplo el retraso en la instalación de faena buena pregunta es una pregunta es una pregunta muy normal básicamente nosotros cuando 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 estamos en la etapa de de la reunión del kick-off meeting uno debe establecer ahí cuáles básicamente los tiempos de instalación generalmente los tiempos van entre 15 a 20 días dependiendo del tipo de instalación y es muy importante que en esa reunión se deje definido cuál va a ser el alcance de lo que a mí me van a entregar ejemplo si me van a entregar un espacio de 100 metros cuadrados cercados con energía eléctrica agua baño y de tal forma que yo pueda tener en función ese plazo y a la cancha que me están entregando hacer la instalación de faena ahora cuando esto no sucede la reunión la reunión del kick-off meeting justamente tiene esta definición para poder hacerlo y la técnica que uno tiene que usar es básicamente el libro de comunicaciones nosotros con el libro de obra el libro de comunicaciones debemos estar establecida cuando se producen estos retrasos y finalmente no deberían ser transferidos en este caso al contratista puesto que es una obligación del mandante en este caso entregar la instalación de acuerdo a lo que estipula el contrato en el caso de que hay un aporte de la entrega de un espacio para este caso la instalación de faena gracias pregunta de un usuario sin nombre ¿qué herramientas de software emplean para la gestión de valor ganado? a ver generalmente existe no tengo un software exacto pero este concepto se llama earning value technique que básicamente uno hace los cálculos en planillas excel de tal forma de buscar a través de la conjunción de las variables el valor ganado que básicamente lo que yo había conversado al principio cuando mostré la gráfica de la curva F donde uno ahí puede tener un déficit de un superávit dependiendo de lo que está buscando ahora existen algunas técnicas si o quizás pueden buscar el software que se llama button up que significa hacia arriba desde el punto de vista de que es lo que uno puede percibir y hay otra forma que uno puede también calcular valor ganado que a través de la metodología de PERP que tiene que ver justamente con poder identificar las partidas que uno puede ir adelantando o puede ir concatenando o en su vez colocando en paralelo para poder ganar tiempos el valor ganado tiene que ver justamente con la productividad perfecto mi pregunta de Nicolás Peña ¿cuál es la mejor manera de cubrir mi flujo de caja cuando el contrato se atrasa por pendientes de mi mandante? es una pregunta muy interesante pero primero me da un fundamento generalmente cuando uno arranca un contrato deberían las personas que analizan los contratos o el contratista deberían poder ver cuál es el capital de trabajo por lo general el capital de trabajo debería cubrir tres veces el arranque de un contrato desde el punto de vista de todos los costos ahora forma de financiamiento cuando pasa esto generalmente los contratistas hacen lo que ustedes pueden conocer como factoring que no es algo muy bueno en el sentido de que finalmente yo entrego parte de mi dinero en la comisión que me cobran para transformar esto pero desde el punto de vista de lo justo uno debería generar una conversación valiente con el contratista o el mandante de tal forma de poder identificar o indicar que los flujos que uno percibe o que necesita percibir tienen que ver justamente con cubrir las necesidades propiamente tal del contrato y que si no existiese algo que los pueda ayudar existe un tema que se llama pago anticipado que generalmente no lo puede pedir y que se gestiona en las compañías cuando hay necesidades de flujo o también hay una inconsistencia puesto que usted se supone que en ese contrato entregó alguna boleta de garantía y que por algo le están exigiendo el servicio pero usted también está pidiendo a cambio de eso el flujo de caja para poder mantener la operación en funcionamiento Pregunta de Víctor Fernández Existen muchas herramientas de mejora continua ¿Alguna recomendación sobre cómo distinguir cuáles aplicar en distintos casos? Sí pero va a depender justamente de lo que indica que son distintos casos para temas constructivos como recién indicaba las planes es una buena herramienta básicamente pero es una herramienta que tiene que ver con mucho tema de colaboración coordinación y y y recursos en el sentido de llegar siempre a tiempo con los recursos tanto materiales como humanos ahora si hay un contrato de servicio generalmente uno uno usa herramientas de gestión como como un cuadro de mando que tiene que ver con indicadores donde yo básicamente lo que genero son mediciones de seguimiento genero reuniones con 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 las partes interesadas y salgo mucho terreno a revisar que efectivamente los servicios se estén dando pero va a depender mucho del tipo de contrato las herramientas que no uso por eso que yo les hablaba que lo que les presenté tiene que ver con una combinación de muchas cosas y va a depender del contrato que se esté o se quiere ejecutar pregunta de Denise de Los Ángeles ¿existe alguna herramienta para identificar los KPIs en un proyecto? ¿cómo es posible identificar cuáles serían los KPIs de un proyecto? ¿existe alguna herramienta para identificar qué es importante para ser medido? gracias a ver los KPIs existen software que tiene que ver con cuando uno ya tiene identificado el KPIs pero los KPIs nacen básicamente cuando uno como primer definición tiene que leer correctamente el contrato y ver qué es lo que cuál es lo esperable que yo tengo sobre ese contrato generalmente les voy a dar un ejemplo si yo tengo un contrato que tiene que ver con perforación ya en el ámbito minero yo el KPIs que inmediatamente se me ocurre es el rendimiento por metros perforados por tanto yo debería exigir en ese contrato un indicador que me dijese o que yo le diera un objetivo un tal yo digo todos los días usted va a tener que tener 200 metros perforados y obviamente lo que yo busco a través de ese KPIs es medir que efectivamente la empresa contratista genere lo que yo necesito del contrato o sea en otras palabras lo que hace el KPIs es empujar empujar y lo que hace es modelar empuje y modela por tanto el KPIs va a depender mucho del tipo de contrato en el caso constructivo hay muchos KPIs que tienen que ver con básicamente con fases de de realización hay hitos o sea yo y siempre voy a voy a usar un PPC que es lo que yo les decía recién donde yo mido el real contra un programado y lo puedo hacer con diferentes actividades gracias acá hay unas preguntas también para el profesor Humberto Gaete de José Ignacio Contreras ¿cuál es el requisito para inscribirse en el diplomado? de todas maneras dejamos el enlace del programa pero por si quiere comentarle el profesor si se debe manejar en ese proyecto ok no necesariamente el único requisito que ponemos nosotros que tenga una profesión que maneje contrato obviamente lo van a hacer por eso y que tenga algún grado de experiencia que haya manejado un contrato de servicio no ha pasado de repente que llegó la otra vez un alumno un candidato que él administraba contratos de personas este diplomado no va apuntado a eso va apuntado a contratos de mayor magnitud que el contrato que tiene una empresa con una persona como contrato de trabajo no es eso el punto es una cosa más legal quería aportar también un poco a lo que decía Rodrigo recién sobre los KPI lo básico para un KPI primero es definir el objetivo y el objetivo siempre parte con un verbo en infinitivo y hay de resultado hay de proceso ¿cuánto yo quiero lograr? por ejemplo tasa de accidentabilidad en términos del contrato o cuánto de materia prima o de los costos reales con respecto a su estado eso ya es resultado pero lo importante es también ir midiendo paso a paso también estaba leyendo otra pregunta que habla de dos tipos de administrar varios contratos lo que pasa que hay un diplomado que lo hacemos nosotros también que se llama el diplomado de proyectos de administración de proyectos ese diplomado es un poco más largo son 168 horas y revisa las diarias del conocimiento y los cinco grupos de proceso los cinco grupos de proceso un proyecto un proyecto y algo habló Rodrigo recién son inicio planificación ejecución monitoreo de control y cierre esos son los grupos de proceso y están las diarias del conocimiento que es gestión del cambio gestión de riesgo gestión de costos gestión de calidad gestión de comunicaciones gestión de recursos etcétera etcétera esos son los que entonces ahí uno ve varios contratos pero no lo ve como contratos sino lo ve como proyecto integral pero al ustedes aprender el marco legal etcétera van a poder administrar como tocar varios instrumentos rápidamente pueden administrar varios varios contratos simultáneamente aplicando herramientas distintas tienen que aplicar herramientas distintas porque un contrato de servicio no es lo mismo que un contrato de producción o de bienes o de construcción se miden en forma distinta se explica en qué pedís distinto el concepto el marco legal es distinto hay unos que son mucho más objetivos y físicos y otros no son tan físicos son más de percepción entonces la herramienta que les enseñamos nosotros sirve para cualquier tipo de contratos mhm